Y de nuevo para ti, Los Stars, Cumbia Y esto para que lo estrene, Betos Records, en la ciudad de Nueva York Báyatea Ah, Internacional Love, Internacional Love, Internacional Love Ah, Internacional Love, Internacional Love, Internacional Love Si se termino la noche, y se hace de día Y yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte detener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro, lo salto Sé que escalar una montaña, la escalo Sé que caminaré en la calle, yo camino Estar con vos es mi destino Sé que saltar un muro bien alto Sé que escalar una montaña, la escalo Sé que caminaré en la calle, yo camino Sólo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase, yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasándola bien 100, 0000, 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 12 atom instead, tu group hav fa 자신 tout ou O sea, perdón y si tienes que Hass, ha vALK, se, ha fallo hassром %1, 0000, 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 U1. 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, Es john Tuesday xuray�, ha xuro acos pourquoi la est... No es mucho amor, no es poco, apaguemos la luz para los cocos Amor no es mucho amor, no es poco, sube a la palmera bájame los cocos Amor no es mucho amor, no es poco, en mi cabeza ya no enfoco Amor, si si, amor, ye ye, ye ye Y en Atencingo, Puebla, para que lo bachatee, Eduardo Cortés, sonido, la chiva Para Publicidades, Alonso TV, con sentimiento Si se terminó la noche, y se hace de día Y yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar, tu muro lo salto Sé que escalaron la montaña, la escaló Sé que caminaré en la calle, yo camino Estar con vos es mi destino Sé que saltar, tu muro bien alto Sé que escalaron la montaña, la escaló Sé que caminaré en la calle, yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Te acaricié de la cabeza, los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase, yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Te acaricié de la cabeza, los pies Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasándola bien Ah, 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 ah No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.